a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones tras el fallo que lo descarga faña dijo que perdona a todos los que quisieron hacerle daño y empañar su nombre sostuvo que continuará trabajando en lo que sabe hacer que es la producción de alimentos y de respaldar las iniciativas del presidente luis abinader al preguntarle si volver a ocupar la dirección del día de de donde fue cancelado por la acusación expresó eso dependerá del presidente abinader agradeció a dios a su esposo y familiares a sus abogados y a todos los que confiaron en él y que le apoyaron durante el proceso penal gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo